Bueno, pues hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, esto es Knife Spain, bienvenidos todos un domingo más a un nuevo vídeo. Hoy, por fin, por fin, y después de casi tres años, vuelvo con una de mis marcas europeas favoritas, la italiana Extrema Ratio. Una marca muy apreciada dentro del mundo de la cuchillería, tanto por diseño como por materiales, pero descartada, descartada por algunos, por el tamaño de sus piezas. Y hoy estoy aquí para toda esa gente, bueno, para todos, pero sobre todo para toda esa gente que piensa que la marca solo hace navajas grandes. Porque no es así, existen varios modelos de un tamaño medio, ideales para el EDC o incluso, incluso, piezas super bolsilleras como el modelo que hoy os traigo. Hoy aquí, el Knife Spain, el modelo más pequeño y portable de Extrema Ratio, la BF0 en Ranger Green. Bueno, pues ya estamos de vuelta y como antes os decía, hoy vengo a enseñaros la bolsillera más pequeña de toda la marca italiana Extrema Ratio. Y no es otro que el modelo BF0 en color Ranger Green. Ojo porque este es el color que más me ha gustado, por eso tengo esta pieza aquí, os la quiero enseñar, pero también la fabrican en 4 o 5 colores más. Estaría el color negro, el Desert, el HCS, este que es el Ranger Green y el Wolf Grey. Ojo porque el Wolf Grey a mí me volvió loco el nombre, pero no deja de ser, digamos, un gris. En negro está muy visto y la verdad es que el verde llama mucho la atención y por eso escogí este color, el Ranger Green. Dicho esto, vamos a ir sacándola de la caja. Como estáis viendo, viene presentada en la típica caja de Extrema Ratio, aunque típica en cuanto a diseño, pero no en cuanto a tamaño. Porque las Extrema Ratio, pues estamos acostumbrados a que sean verdaderos tanques, ¿vale? No obstante, recordaréis que hace pues eso, 3 años y pico, casi 4, le hice un modelo, un vídeo, mejor dicho, en un modelo, a la BD0. Esta es BF0, pero le hice un vídeo a la BD0. Si no lo visteis, os dejaré por ahí una etiquetita. Las diferencias son, mayormente, mayormente, la diferencia más grande de todas es que la BD0, ¿vale? La que os dejo por ahí, tenía hoja de tipo Spear Point, ¿vale? Y era 5 milímetros más grande que esta. A mí particularmente me gusta más esta por el tipo de hoja. La otra parecía demasiado agresiva y esta, como luego vais a ver, es de tipo Drop Point, ¿vale? Esas son las diferencias entre una y otra. BD0, Spear Point, y BF0, Drop Point. El tamaño ya es muy, 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 o sea, la diferencia de tamaño es muy poquita y, bueno, no es realmente importante. Bueno, vamos a sacar esto por aquí y vamos a ver, bueno, pues la etiquetita, el cartoncito que nos lleva, donde nos habla un poquito de la garantía, del número de lote y demás cositas que nos enseña Extrema Ratio. Y la verdad es que a mí me gustan un montón estas fricadas. Bueno, chicos, aquí la tenemos, vamos a sacarla de la caja y vamos a verla en todo su esplendor. Aquí la tenemos. Lo primero que os quiero decir es que este modelo, ¿vale? Si lo compráis en negro, ¿vale? El tipo de apertura que lleva no sería esta, sino que llevaría una especie como de hall, de agujero en su hoja. ¿Quién ha hecho una revisión a ese vídeo por si queréis verla? O a ese vídeo, no, a ese modelo, lo ha hecho el amigo Gorka de Multitools, ¿vale? Así que digamos que ese modelo que le enseña y este modelo que yo enseño es exactamente el mismo. La diferencia es que en color negro no lleva esta apertura y sí lleva la apertura en la hoja para abrir de manera one hand. Por lo demás es exactamente igual, ¿vale? Yo escogí este porque me gusta más este tipo de apertura porque la hace diferente, ¿vale? La otra lleva simplemente un hueco aquí en la hoja para abrir a una mano. Pero el modelo es exactamente igual, repito, a excepción obviamente del color de las cachas y de la apertura. Dicho esto, una vez que la tenemos en la mano, ¿qué sentimos? Pues que es una navaja súper, súper ligera con un peso de aproximadamente unos 53 gramos. Cerrada, mide aproximadamente unos 86 milímetros. Es muy, muy, muy pequeña. Y es verdad que si contamos lo que sería el sistema de apertura, llegaría más o menos hasta los 90-91. De hecho, voy a comparárosla con una Victorinox. Todo el mundo que me está viendo seguro que tiene una Victorinox en casa. Bueno, pues fijaros lo pequeñita que es esta extrema ratio. Una maravillilla. Posiblemente la mejor bolsillera de toda la marca. Es una pasada y ya veis, solo ocupa, digamos así, lo que ocupa una Victorinox de 91. Vamos a pasar... Aquí hay un pelo. Vamos a pasar... Además, un pelo blanco, qué raro. Vamos a pasar a verla. ¿Vale? Y vamos a comenzar, cómo no, viendo el sistema de apertura que lleva. Que se llama, según extrema ratio, Height-Speed-Resort. ¿Vale? Para abrirla simplemente tenemos que ponerla en esta postura y con el dedo pulgar hacer esto. Y ya la tendríamos abierta. Voy a volver a repetirlo otra vez para que veáis lo fácil que abre porque me vuelve absolutamente loco. Está muy bien, repito, la otra, la negra, pero, joder, somos coleccionistas. Queremos tener cosas diferentes, queremos tener muchos modelos que sean diferentes entre ellos. Y esta me vuelve loco. Simplemente tendríamos que hacer así y ya la tendríamos abierta. Vamos a fijarnos en la hoja. Antes os decía, ¿recordáis el modelo que os enseñé? ¿Era más Spear Point de tipo lanza? Bueno, pues en este caso esta hoja es de tipo Drop Point con acabado lavado a la piedra. Fabricada en acero austríaco Boller N690 con una dureza de 58 HRC. Uno de los aceros más preferidos por la gente que entiende en el mundo de la cuchillería porque es un acero, no podemos decir premium, pero es un acero muy, muy, muy bueno y por todo lo que nos ofrece la verdad es que no es un acero caro. En este caso la hoja pondría Extrema Ratio Made in Italy y por la parte de atrás vendría el nombre del modelo. Ya sabéis que Extrema Ratio suele poner mucho, mucho texto en las hojas y la verdad es que eso me gusta. Vuelvo a repetir, hace que nuestra navaja sea realmente diferente. Una vez que la tenemos abierta, he de deciros que la longitud total sería de 140 milímetros y el espesor de la hoja sería de 2,5 milímetros. Una hoja bastante gruesa para una navaja, digamos, tan, tan, tan pequeña. El sistema de cierre o de bloqueo sería Liner Lock. Fijaros que, como estáis viendo, lleva esa pletina, iba a decir pletinita, esa pletina ahí que simplemente tenemos que desplazarla hacia un lado y ya tendríamos cerrada nuestra Extrema Ratio. La volvemos a abrir, abre súper, súper fácil. No sé exactamente qué rodamientos llevará, supongo que no serán de cerámica ni movidas de estas, supongo, pero la verdad es que abre súper, súper bien. La volvemos a cerrar y simplemente de esta manera, como si fuese un mechero, la volveríamos a abrir. A mí me encanta. Es verdad que debería de tener un poquito más de hueco aquí el Liner Lock, también es verdad, hay que decirlo, pero la verdad es que funciona bastante bien. Tengo navajas mucho más caras que tienen mucho menos hueco y que el Liner Lock se desbloquea peor que esta. También lo digo, también hay que decirlo. Bueno, si pasamos a sus cachas, he de deciros que están fabricadas en un material llamado tecnopolímero, que no deja de ser una especie como de nylon reforzado mezclado con fibra de vidrio. La verdad es que tiene un tacto muy curioso, me gusta mucho, tiene un tacto bastante rugoso y eso le da bastante buen grip a la hora de utilizarla. Luego, este material me gusta mucho porque no encarece mucho la navaja y sobre todo porque yo creo que envejece bastante bien. Malo se tiene que poner la cosa para que le marquen o le queden muchas marcas a nuestra navaja. Vuelvo a repetir, el color era verde. Es verdad que no es un verde muy intenso, pero es digamos una especie como de verde oliva que me gusta mucho y hace que la navaja no sea la típica de color negro. Por eso elegí este color. Tiene liners construidos en acero. Como estáis viendo, hay uno que es el que más se ve, que es el que digamos que hace de liner lock y el otro quedaría oculto debajo de esta cacha superior. Si nos vamos a la parte de atrás, nos encontramos con el clip, un clip ambidiestro que la verdad es que me gusta mucho. Es muy sencillo, parece también una horquilla del pelo y la verdad es que cumple sus funciones que no podemos pedirle mucho más. Y luego también hacer mención al agujero para el cordón fiador. Es verdad que para muchos de vosotros puede ser una navaja pequeñita, pero yo creo que si le ponemos un cordón fiador, bueno, pues tendrá mucho mejor agarre. La verdad es que no necesito mucho más. A mí no es que me quede muy, muy pequeña esta navaja. Fijaros que me llega a entrar incluso el dedo meñique. Si la queremos para cortar chorizo, para abrir un paquete, bueno chorizo, pan, alimentos me refiero, ¿no? Para abrir un paquete, para cortar un fleje, para cortar cualquier cosa. La verdad es que funciona realmente bien. Tenemos en nuestras manos una extrema ratio que mucha gente no puede comprar esta navaja por el tema de tamaño. Y la verdad es que esta es una excelente opción como bolsillera y para llevar, pues eso, en nuestro día a día. Bueno, pues nada más, ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy, el vídeo de esta BF0 de extrema ratio que tantas ganas tenía de conseguir y tantas ganas tenía de compartirla con vosotros. Y diréis, oye Marcos, pero ¿y la BD0? Porque son muy parecidas. No, como antes os decía, no son nada parecidas partiendo de la base que esa hoja de la Speedpoint, pues no me acabó de convencer con el paso del tiempo y acabé vendiéndola. Y no ha sido hasta ahora, tres años y pico después, que me he hecho con esta BF0 que tanto, tanto me gusta y que tanto quería compartir con todos vosotros. Ya sabéis que si queréis haceros con ella o con cualquier otro filo, podéis hacerlo a través de la web de colaborador del canal en España, Cuchillería Gómez de Pamplona, que hacen envíos a cualquier parte del mundo. Por otro lado, deciros también que como estáis viendo, la marca extrema ratio hace parches y yo he tenido que hacerme con los cuatro. Sabéis que soy un fricazo de todo, un fricazo también de los parches y como no, tenía que hacerme con ellos. Deciros, como curiosidad, que los hay en color negro que brillan en la oscuridad, Glow, luego este sería en verde, este sería en desert y este en color negro normal. Así que nada más, como impresiones finales, deciros, o vuelvo a repetiros que es una navaja que me ha gustado muchísimo, que llevaba dos años y pico con la espina clavada de no tenerla entre mi colección. Y que esta, con hoja Drop Point, pues que me vuelve loco y que me acompañará en muchas salidas. Es verdad que cada vez me estoy llenando más de navajas y no tengo tiempo a portarlas, ya no digo a usarlas, a portarlas todos los días. Pero bueno, se hace lo que se puede y la verdad es que estoy haciendo una colección muy bonita de navajas. Para algunos de vosotros, seguro que diréis, oye Marcos, pero esa navaja no es un poquito cara para lo que ofrece. Bueno, al igual que pasa con la gran mayoría de navajas que tienen un precio a partir de los 75-80 euros, no solo se paga diseño, no solo se paga materiales, sino que también se paga un poco la marca. Y eso a mí no es una cosa que me desagrade, al contrario, me gusta tener cosas premium, me gusta tener cosas diferentes y que, bueno, no tenga todo el mundo. Y al igual que pasa con todo en esta vida, pues la verdad es que casi siempre pagamos la marca. O no, o no, o vuestras camisetas, pantalones y chaquetas son todas del primar. Pregunto, pregunto, eh. Así que nada, es una reflexión que quería hacer, porque hablando con un amiguete sobre esta navaja, pues salió ese tema. Oye Marcos, ¿merece la pena? Pues sí, merece la pena. Si queréis tener una navajita extrema ratio, algo diferente, algo de calidad y algo, digamos, elegante, pequeño, pero con toques, digamos, tácticos, porque no deja de ser una marca súper táctica, esta es vuestra navaja. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo, donde si no, aquí en Nifespain, vuestro canal favorito de cuchillería. Chao. Chao.